Hola Geekzilos, soy su amiga Shano, que comiencen los Geek Bytes. Pues no sé ustedes, pero a mí ya me urge que llegue la primavera. Pasa ligera, la maldita primavera, me hace daño. ¿Cómo que por qué? Porque al fin a nuestros amigos de BioWare y Electronic Arts se les ocurre anunciar la remasterización de la trilogía de Mass Effect. Así que vayan ahorrando amiguitos, yo sé lo que les digo. El cineasta Zack Snyder quiere a la actriz Carla Gugino como Catwoman. ¿Cómo sería esto posible? Les explico. Aparentemente existe la posibilidad de que haya una serie con el papucho de Batfleck en HBO. Entonces ahí es donde veríamos a Gugino como Selina Kai. Donde nos contarían esas historias de pasión entre Batman y Catwoman. ¿Cómo lo ven? Esta fue semana de lanzamiento de consolas. Queremos felicitar a PlayStation y a Xbox. Como pueden ver ya las tenemos aquí en el cubil. Así que pronto esperen las reseñas en Geekzilla.tech. Malas noticias para la adaptación cinematográfica de Mortal Kombat. Y esto debido al COVID. Ya ven, les dije que se cuidaran. El caso es que la producción se detendrá de manera indefinida hasta que la pandemia baje un poco. El productor Todd Garner dijo que hasta que no reabran los cines en Estados Unidos, no podrán revelar una fecha de estreno. Bueno, qué mala suerte para Mortal Kombat. Geekzilla, esto que tengo aquí es la nueva bocina X-Boom Go PL7 de nuestros amigos de LG, que cuenta con certificación de audio Meridian. Y algo que me encantó a mí es su iluminación LED multicolor, que además se mueven a ritmo de la música. La verdad es que si quieres disfrutar de una gran potencia de audio, esta bocina es tu mejor opción. ¡Pum! Queridísimos otakus, pónganse las pilas porque Netflix acaba de lanzar el title de la quinta temporada de Seven Deadly Fits. Que llevará por nombre Dragon's Judgment. Será el próximo 6 de enero del 2021 cuando puedan disfrutar de todos los capítulos en esta plataforma. Y yo ya me muero de ganas por verla. Si ustedes creyeron esa farsa de que al Series X le salía humo de aquí. Pues pónganse a investigar o mejor vean aquí GeekBite. Y esta situación del humo es porque unos chistositos estaban vapeando sus consolas. El caso es que tuvo que salir Xbox a través de su cuenta de Twitter y decir, no lo hagan. Pónganse chidos, chavos. Estos fueron los GeekBites de esta semana. Espero los hayan disfrutado porque yo, sí. Ahora los dejo porque tengo que jugar con estas congelitas. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como GeekChila.tec. Soy su amiga Shano. Adiós. Como por todos los puntos, ¿eh? Ay, que ya llegue la primavera. ¿Qué importa? Sí. Ya llegué. Ya llegué. No.